Más de un centenar de trabajadores de Adif y Renfe se han manifestado este sábado en Madrid entre las sedes de las dos empresas públicas. Piden 500 contrataciones para Renfe y 300 para Adif para poder atender el trabajo diario. Y pedimos exclusivamente empleo, nuevas contrataciones. Estamos dispuestos a trabajar en esa línea y a llegar a acuerdos, pero estas empresas necesitan nuevos trabajadores. Además critican la conservación de los trenes en España. Una política de externalizaciones constantes en asuntos tan importantes como el mantenimiento integral de los trenes, el mantenimiento de las infraestructuras y, en definitiva, en todos los aspectos que configura un ferrocarril al servicio de la ciudadanía. Los sindicatos también temen que desmantelen el servicio público y advierten sobre posibles problemas de las empresas privadas en el sector. Pero la experiencia del Reino Unido, la experiencia de Argentina, demuestra que cuando se entrega la infraestructura, cuando se entrega la operación a empresas privadas que ponen por encima de la rentabilidad social, de la seguridad, de la calidad, ponen por encima de todo eso la obtención de beneficios, pues empiezan a aparecer accidentes y empieza a convertirse en un absoluto desastre el ferrocarril que es hacia donde nos quiere llevar el Partido Popular. Y nosotros no queremos que eso sea así. Los empleados han llegado a la capital desde varios puntos de España para intentar poner remedio a una situación que, según ellos, puede poner en peligro el servicio ferroviario público.